Comunicado a la Opinión Pública, Bogotá, 14 de septiembre de 2023. La ANDI expresa su profunda preocupación ante el creciente número de bloqueos registrados en las carreteras de nuestro país, una situación que está teniendo un impacto significativo en la economía y el funcionamiento de la logística de Colombia. Según datos cuantificados, en lo que va el año, se ha sumado un total de 7.029 horas de bloqueos, que equivalen a 292 días completos perdidos para el transporte de carga. Agosto, por ejemplo, fue un mes crítico en el que se enumeraron 77 afectaciones, 60 en vehículos, 13 contraconductores y 4 afectaciones en infraestructuras polacas terroristas. Esta situación se debe a diversas razones, incluyendo movilizaciones sociales, actos de piratería y problemas en la infraestructura vial. Los impactos económicos de estos 501 bloqueos son alarmantes, con pérdidas estimadas de 1,73 billones de pesos debido a las movilizaciones sociales, 6.400 millones de pesos debido a la piratería y 1,9 billones de pesos debido a problemas en la infraestructura. Estas cifras son preocupantes y subrayan la necesidad prigente abordar este problema de manera integral. Los bloqueos carreteros no solo afectan la movilización de mercancías, sino que también generan incertidumbre en los inversionistas y debilitan la confianza en la estabilidad logística del país. La han disfigurado la importancia de acudir al principio de que los derechos de cada ciudadano llegan hasta donde empiezan los derechos fundamentales de los otros, ciudadanos, entendiendo que existe una presión legítima de demandas sociales por parte de algunas personas. La problemática de los bloqueos por carretera no solo tiene un impacto económico significativo, sino que genera también retrasos en el acceso a servicios esenciales, como atención médica de emergencia, lo cual pone en riesgo la salud, el bienestar y la seguridad de la población. También afecta el abastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, así como la salida y transporte de la producción agrícola realizada en el campo colombiano y que abastece a los hogares. La ANDI hace un llamado a las autoridades estatales a proteger esos derechos, así como a los diferentes actores de la sociedad a trabajar juntos en la búsqueda de soluciones efectivas para prevenir y abordar estos bloqueos de manera rápida y eficiente. Es fundamental proteger la actividad económica y garantizar un entorno propicio para asegurar la cadena de abastecimiento de Colombia.